Aplaudimos al MIG y a Bricham por brindar las herramientas necesarias a los principales actores de la economía creativa para la exportación de sus servicios. Hoy estamos a un paso más cerca del país que tanto anhelamos, de una República Dominicana inclusiva y consecuente con la evolución del mercado, porque si de algo estamos nosotros seguro, es de que tenemos talento y creatividad de sobra para exportar a todo el mundo. Muchas gracias.